Este domingo, la ciudad del acueducto ha recibido la visita de uno de los hombres más ricos y famosos de China, el presidente del Mapfre Chino, que ha visitado Segovia en un viaje de empresa junto a 800 altos directivos, que han comido en cándido y que ponen a Segovia en el mapa del turismo de empresas. Chen Dongsheng, presidente de Taikang, una de las grandes aseguradoras chinas y dueño de las galerías de arte Guardian, es muy conocido además por ser el marido de la nieta de Mao Tse Tung, quien no ha estado presente en la recepción por motivos de salud. El concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfonso Reguera, ha recibido al empresario a los pies del acueducto y le ha obsequiado con un regalo de la Concejalía de Turismo. Reguera ha destacado el interés del Ayuntamiento de Segovia en convertirse en destino de turismo de empresas, también asiáticas. El objetivo fundamental para el Ayuntamiento es abrir en los mercados asiáticos, ya sabéis que estamos trabajando, yo vengo en representación de la empresa de turismo y de la concejalía y lógicamente al Ayuntamiento por la imposibilidad tanto de la alcaldesa como de Claudia de Santos de estar, pero el objetivo fundamental es empezar a profundizar en el turismo de empresa en la ciudad de Segovia como una parte también de la expansión que estamos realizando a través de las empresas intermediarias en todo el sudeste asiático y especialmente en la zona de China. Para nosotros es importante ese posicionamiento, de acuerdo, primero porque está habiendo importantes inversiones de empresas en la zona, en la ribera de Duero, hace poco ha habido inversiones importantes y a nosotros a nivel turístico nos interesa, nos es muy interesante posicionarnos en lo que es el turismo de empresa, el turismo de congresos o de actos de empresa que ya en Segovia... El turismo chino cada día está más presente en Segovia. En este caso se trata de un turismo de lujo, según explica Jorge Lausín, director de marketing de Prelux Internacional. Ahora hemos empezado con una nueva línea de negocio, que la nueva línea de negocio simplemente es buscar grandes viajes de incentivos de grandes empresas chinas, que esto lo que va a hacer es que más empresas chinas se fijen en Segovia, gracias al trabajo de estos señores, y vengan más chinos a gastarse el dinero en España. Además, como saben ustedes, a partir de junio se han abierto nuevas vías directas. La Siberia tiene cuatro líneas semanales, el Charter creo que tiene cuatro semanales, Wony creo que va a hacer un Charter también, o sea que creemos que el turismo, si había 300.000 chinos que entraron todos los años en España, pues se puede hasta duplicar esa cifra, que creo que para España es muy importante, no solo por la clase turista que es, sino porque es un turista que se gasta el que más dinero de todos. Tras la recepción, Dongsheng se ha paseado por el azoguejo, desatando el paroxismo entre sus paisanos, que no han parado de hacerle fotos y finalmente ha entrado en Cándido, donde sus 800 directivos han comido a razón de 200 personas cada 30 minutos.